Está Luis votando, votando, hace un giro, vota, vota, vota y casi! Vana, Luis se cayó, Vana, Luis se cayó, Vana, Luis se cayó. Vana, Luis se cayó, me cayó. La coge Irene. Oye, trampa! Va Luis de nuevo, va Luis! Vota, 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 takiko, sí! Va Irene a coger la pelota y vemos a Juan